¡Clemente! ¡No hay agua caliente! ¿Me prendes el boiler? ¡Sí, mi amor! ¡En eso estoy! ¡Sí, sí, sí! ¡Espere su turno! Disculpe, señorita. Tome una ficha. ¿Pero es que sabe? Tome una ficha. ¡Ah, chis! El siguiente turno es para el número 700.843.902. ¡Qué oboles! ¿Qué, acabas de llegar? Me morí, ¿no? Sí, mi buen. ¡Qué mala onda! Mañana tenía asamblea general. ¿Este es el cielo? Porque nunca me imaginé que el cielo fuera así. Bueno, pero no, no es el cielo cielo. Más bien es el cielo mexicano. ¿Qué onda, eh? Iba yo muy cool manejando mi Ferrari para tomar mi clase de tenis. Cuando de repente un megagato, un imbécil pecero que se me cierra, ¡y Screech! ¡Screech! Y de repente aparecía aquí. Digo, pues, ¿qué onda? Oye, exijo una explicación right now, now. Señor, bienvenido. Permítame un segundito, ¿sí? Por favor. ¿Qué, qué? ¿Voy a tomar una ficha? No, 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 señor. Usted va a pasar directo. Oiga, 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 señorita. Si yo llegué antes que él... ¡Shh! ¡Cállate! ¿Usted no sabe de quién es hijo este chavo? Así que calladito y quietecito. ¡Órale! Pero es que oiga, señorita... ¡Shh! ¡Pero yo lo... ¡Ah, hombre! Te dije, este es el cielo mexicano, hombre. A ver, siéntate. Oye, ¿y ya sabes la documentación que te van a pedir? ¿Documentación aquí en el cielo? ¡Claro! ¡Este es el cielo mexicano! Yo te consigo todo lo que necesitas. Tengo las formas oficiales, tengo plumas, copias fotostáticas, fotografías tamaño pasaporte, infantil, ovalito. ¿Ya tienes la forma F5? No. Necesitas la F5. Te la doy al 2x1. ¿A poco te piden dos? No, pero yo te la doy al 2x1. ¿Cómo que... A ver, ¿cómo que me la vendes? ¿Cuánto vale? ¿Con qué se paga? A ver, ¿qué número traes? ¡Urale! Eres el próximo. ¿Sabes qué? Te compro tu lugar. Te doy la F5. Dos plumas. Y de oferta, te doy una foto de ovalito. ¿Qué, vole? ¿Cómo la ves? No, 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 no. No lo vendo. ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Qué mucha prisa, ¿o qué? ¡Exact! Tengo las formas, las formas oficiales, tengo plumas. Copias, copias. ¿Alguien quiere copias? ¿Seguro que no quiere la F5? Siguiente número. Setecientos millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos tres. ¡Soy yo! 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 ¿Nombre? Clemente González Subiria. ¿Sexo? Tres veces por semana. ¿Eso es pecado? ¿Masculino? ¿Causa del deceso? Pues yo no lo sé, no me acuerdo. Yo estaba ahí en la casa cuando mi mujer me dijo, ¡Prende el boiler, animal! Y que lo prende y que lo prende y flamazo ahí, ¿no? Es que, bueno, no era mi mujer, ¿eh? Era una movidita que me llevaba a la casa, ¡Pum, pum, arribota, arribota, toda la noche. ¿Es pecado eso? ¿Detonación de gas? Oiga, ¿todo eso es necesario? ¿Qué no se supone que aquí en el cielo todos lo saben? ¡Este es el cielo mexicano! ¿Pagó su renave? No. Oiga, ¿eso es pecado? No. Hizo muy bien. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta, señorita? Mire, ¿no ha venido por acá el licenciado Lavastida? Es que, en México no hemos sabido nada de él. No, pues síguese que no le ha tocado venir. Yo me enteré que puso una academia de inglés y computación. Ah, cumplió su sueño. Bueno, ¿tiene alguna identificación con fotografía? ¿Cómo voy a tener una identificación? ¿Qué no ve que me explotó el bóler en la jeta? No, 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 no. Si no tiene, no hay ningún problema. Nada más que el trámite se va a prolongar un par de siglos, ¿eh? Espérame, a ver. ¿Esta le sirve? Es la de la chamba, ¿eh? Sí, está bien. Muy bien. Ahora va a pasar al siguiente módulo, ¿eh? Que tenga un bonito día. Gracias. ¿Qué hubo? ¿La qué? ¿Ya estuvo aquí? Es eso, creo. ¿Seguro que no quieres la F5? No, no la quiero. Ups, se murió. ¿González subiría clemente? Sí, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Bienvenido, hijo. Aquí están los papeles. Aquí están todos los papeles. Muy bien. ¿No llenaste tu F5? Ajá, con que militante del PRI, ¿eh? ¿Es pecado ser del PRI? Depende. ¿Apoyaste a Cedillo o a los dinosaurios? Estoy frito. Es broma, hombre, es broma. ¿Sabes? Para romper la monotonía un poco. Oiga, ¿ustedes han venido? Entonces Dios sí existe. Sí. También existe el cielo. Y el infierno. Sí, también. Sí, señor. Verá, es que... Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que... Nadie me había enterado de... No. No, no. No, no le quiero ver la cara, señor. Pero... Está bien. Sí, señor. Está bien. Gracias. ¿Sabes lo que es tener un patrón que jamás se equivoca? Que todo lo sabe. ¿Pero qué pasó, San Pedro? Bueno, tú sabes que el hijo del patrón, antes de venir acá, se trajo a un ladrón, un amigo, un... Allá, en el Monte Calvario. Ah, de los que estaban... Bueno, al principio muy bien portado, pero luego empezaron a desaparecer los clips, las engrapadoras, los vales de despensa, las computadoras. Bueno, ¿dónde quedó eso del buen ladrón? No, no, no. ¿Dónde vamos a parar? Me imagino que usted trabaja bajo mucha presión, ¿no? Uy, ni te imaginas. Ah, es que es otra cosa. Hola, mi buen Lucy, ¿qué dices? Oye, no te oigo nada. Bájale a la música un poco. Traen un destrampe bárbaro. ¿Sí? ¿Quién? El Chapo Guzmán. No, no, ese te lo mandan a ti directo cuando lo encuentres, seguro. ¿El Burro Van Ranking? No, si ese se atreve a pasar por aquí, te lo mando enseguida. Sí. Bueno, oye, ¡te caigo al rato! Estos muchachos. Oiga, San Pedro, ¿y usted es así como angelito? Claro, claro que sí. ¿Y sus alas? Ay, no, ni me lo recuerdes. Me las vienen prometiendo desde hace siglos. Pero siempre se atraviesa algo, que si una huelga, un paro, una manifestación, que se agotaron, que no hay presupuesto. Mira, solamente me pusieron la instalación, ¿eh? Qué gachos, ¿eh? Oiga, don Pedro, digo, digo, San Pedro, San Pedro, ¿yo me voy al cielo o al infierno? No, 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 esperes, esperes. No, te vas al cielo, o sea. Sí, pero como está descompuesta la copiadora, no puedo mandar tus documentos. Tendrás que esperar en el purgatorio, que la contó. Pero no mucho, será cosa de un siglo o dos. ¿Un siglo o dos? Dios mío. Sí. No, no. Nada, señor, nada, nada. Aquí no se dice eso, güey. ¡Fébrelo! Se fue al baño. ¡Fébrelo! Sí. ¡Fébrelo! ¡Fébrelo! ¡Fábrelo! ¡Gracias!